Hola amigos, hoy quería comentarles un libro que se llama Tras las huellas del megaterio, plantas y animales que la última gran extinción olvidó. Este libro fue publicado por la fundación Félix de Azara y los autores son Federico Agnolín, Agustín Agnolín y Elian Guerrero. En la parte de la descripción les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar gratuitamente este libro en forma virtual. El link no es nada pirata ni ilegal, sino que la editorial lo está ofreciendo gratuitamente en este momento. Mientras estamos haciendo compras en la verdulería es inevitable que nos llamen la atención las distintas formas de muchos frutos, sus olores, colores y tamaños. ¿Por qué una sandía es tan grande? ¿Por qué la palta tiene una sola y enorme semilla en su centro? ¿Por qué la descomunal papaya tiene decenas de semillas amargas? Todas estas preguntas son difíciles de contestar si no las interpretamos a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos miles de años. Tal vez nos sorprendamos al enterarnos que estas frutas fueron el alimento de grandes mamíferos hoy en día extintos y con los que evolucionaron codo a codo. Muchas de las plantas que consumimos a diario tienen frutos demasiado grandes para que un pájaro, un insecto, un reptil disperse sus semillas. La evidencia genética y fósil demuestra que estos grandes frutos evolucionaron mucho antes que las personas comenzaran a cultivarlos, por lo cual su único medio de dispersión en el pasado era a través de la megafauna. Como resultado de la gran extinción, estas plantas vieron afectada gravemente su posibilidad de dispersión. Afortunadamente a falta de otros grandes mamíferos, los humanos mediante cultivo y traslado comenzaron a dispersarlas nuevamente a lo largo de Eurasia y luego del Nuevo Mundo. El gran naturalista Alfred Wallace fue el primer científico en reconocer el profundo impacto que debe haber tenido la extinción de la megafauna en el pasado más reciente. Wallace dijo, vivimos en un mundo zoológicamente empobrecido del cual los más grandes, los más fieros, los más extraños han desaparecido recientemente. Dicho de otra manera, vivimos en una época muy extraña porque todos los grandes herbívoros y todos los grandes depredadores han desaparecido o son increíblemente escasos. Las formas en que las plantas dispersan sus semillas por medio de los animales, básicamente por medio de los grandes vertebrados, son por un lado adheridas al pelo o a las patas de los mamíferos y de las aves. Este tipo de desplazamiento se conoce como dispersión episoocórica. La otra manera es cuando los mamíferos ingieren los frutos y trasladan las semillas en su estómago. Muchas especies animales consumen semillas incluyendo herbívoros y omnívoros, tanto vertebrados como reptiles, aves y mamíferos como insectos. Las semillas tienen muchas proteínas y reservas, son la parte más nutritiva de las plantas. Muchas plantas tienen una cubierta atractiva que contiene a la semilla, el fruto. Gran parte de estos frutos están hechos de un material digerible y nutritivo, así que los animales los buscan para comerlos. Tragan también las semillas que usualmente están bien protegidas para que el animal no las destruya. Esto pasa de largo por todo el sistema digestivo y es dispersado en un lugar lejos de la planta madre. ¿Cómo podemos saber cuándo una fruta era consumida por los grandes mamíferos del pasado? ¿Y cómo podemos saber qué frutas degustaban estas bestias prehistóricas de las que solamente quedan los huesos? Dos investigadores norteamericanos se dieron cuenta que analizando las características particulares de las frutas que consumen hoy en día los rinocerontes y elefantes africanos y asiáticos, podríamos extrapolar y saber cuáles habían sido las frutas consumidas por los antiguos mamíferos gigantes del cuaternario. Las frutas típicas consumidas por los elefantes son grandes, muy aromáticas, con pulpas fibrosas y ricas en azúcares. Tienen cáscaras gruesas, de colores apagados y con semillas que se defienden mecánica o químicamente de la digestión. También en el caso de las palmeras, el tamaño del fruto se relaciona íntimamente con el tamaño de su consumidor. Debido a la gran extinción de la megafauna y a la escasez de grandes herbívoros, las palmeras con frutas de mayor tamaño son cada vez más escasas. Incluso la tendencia parece ser que en un futuro predominen especies de palmeras que tengan frutas muy pequeñas. Probablemente uno de los más característicos vegetales anacrónicos sea la papaya. En este sentido, los investigadores coinciden en que fue consumida en la antigüedad por los grandes mamíferos del Pleistoceno. Se trata de un árbol pequeño de unos dos metros y medio de altura y tienen frutos desproporcionadamente grandes, al punto tal que pueden pesar hasta 9 kilos. Varias especies de bromelias, la familia que incluye a ananás, piñas y sus parientes, también serían anacronismos. Por ejemplo, tienen hojas rígidas, márgenes muy espinosos, que conforman una especie de corona rodeando un gran fruto central, dulce y sabroso, pero protegido por una corteza dura que los mamíferos actuales no pueden perforar. Un caso emblemático de vegetales anacrónicos son las especies de la familia de las cucurbitáceas. Es el grupo que incluye a zapallos, melones, sandías, pepinos y calabazas. En general, estas plantas producen toxinas con sabor amargo y efecto purgante o abortivo. Por supuesto, no las variedades domesticadas, donde son sabrosas, dulces y comestibles, sino las plantas silvestres, que generan frutos muy grandes, pero con olores repugnantes como olor a zorrino y un gusto muy amargo y tóxico. Estas plantas pueden enfermar a los pequeños herbívoros, pero frutas semejantes son consumidas de manera abundante hoy en día por elefantes africanos. Por lo tanto, este tipo de zapallos serían una planta anacrónica. No solamente las grandes plantas con frutos llamativos se habrían visto afectadas por la desaparición de la megafauna. También las pequeñas plantas herbáceas, que eran consumidas por los enormes herbívoros pastadores, habrían experimentado importantes cambios en su estructura poblacional y distribución geográfica, e incluso algunas podrían haberse extinguido. Aunque muchas de estas pequeñas plantas pueden dispersarse de manera efectiva hoy en día mediante aves, roedores o incluso el viento, debemos imaginarnos su capacidad de dispersión cuando grandes manadas de herbívoros recorrían las praderas. En América del Sur, la familia de los algarrobos son las más obvias candidatas a ser dispersadas por la megafauna. Las grandes vainas de los algarrobos son las frutas predominantes dentro de la familia de leguminosas o fabáceas. Estas grandes chauchas son nativas de América del Sur y habrían migrado hacia el norte hace varios millones de años durante el gran intercambio biótico americano. Estas chauchas coevolucionaron junto con ungulados nativos sudamericanos o perezosos terrestres que fueron dispersores naturales. El análisis de la bosta de perezosos fósiles en Norteamérica y también el milodon de nuestra Patagonia demuestra que estos animales consumían de manera abundante frutos de algarrobos del género prosopis. Las tunas, cactus de la familia de las opuntias, tienen grandes frutos carnosos. Estos frutos tienen mucha agua y azúcar, son muy deliciosos, huelen como a melón o como a pepino y los tienen bien alejados del suelo, en la parte superior de cada una de las paletitas u hojas. Estas serían fáciles de alcanzar para un mamífero de gran tamaño pero inaccesibles para animales más pequeños o medianos. A pesar de esto los zorros y las tortugas consumen los frutos de las tunas y probablemente fueron vitales para la supervivencia de las tunas luego de la extinción de la megafauna. Una de las formas que tienen las plantas para repeler a los herbívoros son las espinas, púas y otras estructuras defensivas. Ante la ausencia de grandes herbívoros que consumen estas plantas realmente pudieron haber sido útiles en tiempos pasados cuando los mega mamíferos ramoneaban sobre estos vegetales pero son características que no tienen una función hoy en día, ya no hay estos grandes animales que puedan consumir las plantas. Otro caso notable son las espinas que tienen los palos borrachos, en su médula guardan mucha agua y cuando las espinas son removidas el ganado aprovecha y ávidamente consume la madera del árbol, en este caso las espinas habrían disuadido a los grandes mamíferos de consumir el tronco lo cual resulta fatal para la planta. La madera de consistencia excesivamente dura también impediría el descortezamiento, como es el caso de las distintas especies de quebrachos. Su madera está impregnada también de taninos que la hacen notablemente tóxica y su tronco suele tener ramas espinosas defensivas. Estas defensas parecen ideales para mantener a raya animales que consumen corteza o madera, aunque actualmente no existen herbívoros con esas adaptaciones en esta área. Otra planta llamada sombra de toro es un árbol bajo de unos 5 metros de altura, muy espinoso y cada hoja tiene como un contorno de rombo, en cada uno de sus vértices libres hay una espina aguda. Esta planta también tiene un arma defensiva contra animales que ya no están y que llevan 10.000 años desaparecidos. Otro capítulo que tiene este libro que les estoy comentando se refiere a los anacronismos por fuera de los vegetales. Un caso es la enorme biodiversidad que tiene hoy en día América del Sur y es que ha evolucionado una enorme cantidad de pequeños herbívoros y de pequeños carnívoros que vienen a cubrir los nichos vacantes de la megafauna. Hace miles de años durante el pleistoceno los megamamíferos morían y sus carcasas quedaban expuestas para ser consumidas por mamíferos y aves carroñeras. Entre las aves carroñeras eran muy abundantes y diversos los cóndores. La situación actual de las dos especies que quedan el cóndor californiano y el cóndor andino que igualmente están muy restringidos en su ámbito geográfico podrían estar relacionados justamente con la extinción de la megafauna. De todas maneras es muy probable que la introducción del ganado doméstico los haya salvado de una extinción total ya que bueno existen por lo menos estos cadáveres de estos animales que quedan en el campo. Otras aves que tal vez se vieron afectadas por la extinción de la megafauna pero pudieron haberse beneficiado por la introducción del ganado español son las que limpian ectoparásitos de mamíferos o las que siguen a los rebaños en busca de insectos o pequeños vertebrados como el jote de cabeza negra, el hornero, el tordo renegrido, el picagüey y otros. Por otro lado la extinción de la megafauna tuvo que afectar de manera negativa a grandes cantidades de especies de insectos y arácnidos, picadores y parásitos como tábanos, mosquitos, moscas, jejenes, piojos, pulgas y garrapatas. Bueno amigos espero que les haya gustado el resumen que les traje hoy sobre este libro tras las huellas del megaterio cuyo link se los dejo abajo para que ustedes puedan descargarlo y leerlo en algún fin de semana, en algún ratito. No es muy largo el libro, se lee muy bien, es muy ameno, muy interesante y tiene un montón de datos que obviamente no les conté así que se los recomiendo ampliamente. Les envío un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar muy pronto. ¡Gracias!